Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Diario de Morelos, El Corte. Yo soy Rubi Montañez y esta es la información más importante acontecida en el Estado de Morelos. Desconocen municipios las condiciones de aplicación de la Ley de Uso Obligatorio de Cubrebocas. El coordinador estatal de Protección Civil, Enrique Clement Gallardo, informó que deberán reunirse con autoridades de salud para determinar los alcances y estrategias que hagan valer la Ley de Uso Obligatorio de Cubrebocas. Inician alcaldes el cabildeo de leyes de ingresos para sus municipios 2021 ante los diputados del Congreso del Estado. Con el fin de atender necesidades de agua potable en las localidades, la Comisión Estatal del Agua continúa con los trabajos de integración de comités de planeación comunitaria para la gestión de proyectos y servicios en el municipio de Coautla. En comparación con el proceso electoral 2017-2018, este año disminuyó la participación de candidatos independientes, de 97 bajó a 29 aspirantes. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, en Morelos, en lo que va del 2020, se han diagnosticado 213 casos de VIH. Así lo dio a conocer la Dirección General de Epidemiología. Gracias por acompañarnos en el corte. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter Diario de Morelos, donde podrá encontrar con más detalle toda la información que le acabo de platicar. Yo soy Rubi Montañez y nos vemos la próxima. ¡Gracias!